que ha presentado un proyecto de decreto muy interesante, muy importante y que puede beneficiar de completarse su aprobación resultar beneficioso para los productores de la zona. Sí, tomamos conocimiento a través del subsecretario de Agricultura de la provincia, Alfredo Aciar de la celebración de los convenios con el municipio de General Alvear para que a través de Mendoza Fiduciaria los productores pudieran acceder a créditos a tasa cero destinados a la cosecha, al acarreo y al desecado de la ciruela. Estamos a días de comenzar la cosecha, es sumamente importante poder contar con herramientas financieras. Todos sabemos que es un año difícil y para el productor ha sido un año difícil, no solo en lo económico financiero sino también en lo climatológico, una floración baja, mucha lluvia, poco frío en el invierno, raro calor en primavera, lo cual ha complicado los pronósticos de producción que ellos tenían y nos encontramos con que los productores sanrafalinos, en función de la inacción, no se encontrarían hoy incorporados en ese mecanismo crediticio de tasa cero. Por eso es que hemos presentado este proyecto exigiéndole al Departamento Ejecutivo Municipal, esperamos que todos nuestros pares nos acompañen porque en definitiva es proteger al productor sanrafalino y lo que persigue es que el Intendente inmediatamente celebre los convenios con la provincia para que los productores sanrafalinos rápidamente se puedan incorporar a la operatoria y de esa manera puedan acceder a esta tasa crediticia subsidiada a tasa cero. Es ilógico comprender esto en un marco donde el principal productor de ciruela de la provincia es San Rafael, con una superficie implantada de más de 10.000 hectáreas, mientras que General Alvear tiene menos de 3.500. Ellos han accedido rápidamente a la operatoria y los sanrafalinos todavía no. Creemos que la medida es sumamente importante, toda herramienta que desde el Estado se le pueda brindar al productor para que pueda primero realizar la labor de cosecha, todos sabemos lo costoso que eso significa, segundo, el acarreo y tercero, poder desecar el producto a los efectos de poder conservar el mismo y poder defender su precio es vital para que podamos defender la producción de ciruela en nuestro departamento. Esto debe ser ingresado al recinto, es decir, tomar estado parlamentario. Nosotros vamos a pedir que eso suceda en la primera sesión que se celebre a partir del día de la fecha. Inmediatamente después es sujeto a la consideración, se puede tratar sobre tablas, algo que obviamente vamos a pedir, porque si lo derivan a comisiones ya la ciruela se cosechó, no tiene ningún sentido. De modo que vamos a pedir que se trate sobre tablas e inmediatamente salga su aprobación para que urgente el Ejecutivo Municipal se reúna con el Subsecretario de Agricultura de la provincia y tienen los convenios marcos ya preparados para que de esa manera se pueda ingresar rápidamente al operatorio.